Nos vamos a llevar esta moneda que ven acá Porque con esto es que vamos a comprar Si man, y una moneda, o sea con una moneda puedes comprar varias cosas y ya lo van a ver Bueno manas, me puse los lentes para ver mejor Porque el video va a tratar básicamente de que podemos comprar con esta monedita de 1 euro En el supermercado Carrefour Este es un machi Carrefour, así que hay muchas cositas Vamos a comenzar Mi amor, desde ya les digo que sé que hay supermercados que son más económicos Que puedes ir para allá, puedes ir para acá Igualmente en los comentarios me pueden ir comentando cuál para ti es el mejor Si vives por acá en España, si estás de este lado del charco Pero bueno, yo me vine para acá, para Carrefour Porque es lo que tengo más cerca Ahora sí, vamos a comenzar Manas, te quiero decir que yo no sé si es que Valencia o España en general es el país de los yogures Pero por 1 euro puedes conseguir tremendo opciones Así que aquí les tengo algunas Estos son clásicos, creo que son de la marca Carrefour y están en $0.99 Estos también son de la marca de Carrefour y traen ¿cuántos? 500 gramos de yogur Ah, no dije, esto es un pack de 4 yogures, mi amor O sea, bastante Y este es $0.87 Un hallazgo $0.57 pack de 4 yogures Esta también es de la marca Carrefour, pero ¿qué? ¿Qué te pasa? Me lo puse Mi amor, para las amantes del dulce como yo Un pack de 4 planes, parece un como si, como planes, ¿no? De tonamelos o frutos del bosque, $0.99 15 gramos de queso mozzarella, 1 euro Jamón curado, 1 euro, papá Matido para el cacao, $0.99 Yo no sé si esto será como un toddy O una chocolatada argentina, nena Oye 500 gramos de avena, $0.65 Leche entera, o sea, un litro de leche, $0.78 También hay de $0.76 desnatada en el color Mana, palmeros de chocolate, $0.99 Y hay una cosa que se llama que caña Yo no sé qué es esto, pero está en $0.95 Mini bocaditas, $0.95 Mana, si lo quieres con tomate, también en $0.95 Hay varios sabores 12 doracao, bocadillo, bizcochito, $0.94 Pack de croissants, creo que trae 12, están en $0.99 Mana, este pack de galletas cracker, $0.89 ¿Qué te pasa? ¿Ustedes también lo echan? Manecillos tostados, $0.95 Cacahuate frito, mana, sabor chile, $0.99 Ya sé que no es mucho, pero ajá Una cerveza sin gluten, $0.89 Fideos de pollo al curry, $0.90 De tomar, mana, porque esta partida viene seca Limón sin gas, bueno, este de naranja, $0.79 Tubote galletas sabor vainilla rellena Estas parecen como galletas maría rellena, mana $0.99 Todo esto aparte de palitos, $0.99 $0.99, $0.82, $0.89 ¿Qué te pasa? Ana, hallazgo, $0.47 Todo esto, un montón de galletas La conclusión es que hay más cosas Por $2 que por $1 Déjame aquí abajo si quieres el videíto De todo por $2, $3 Igual y te lo hago, por supuesto, te conflasco Y hasta aquí llega el video porque Luna Ya no va más ¡Gracias!